¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con esta noticia que yo creo que es bastante potente y es que por lo visto la familia de Edwin Arrieta solicita una cantidad millonaria a Daniel Sancho, en tal caso de que al final se ha enjuiciado, por supuesto, ha confesado el crimen, hay hoy más de una veintena de testigos, hay videocámaras, hay un montón de pruebas en contra de él, aparte de su propia confesión, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la indemnización sería millonaria, vamos a ver de cuánto se trata, solamente deciros que ya el periodista Luis Garrido cuando estuvo aquí, el periodista que vive en Tailandia, nos dijo que claro, tenemos que hacernos la idea que si Edwin Arrieta hubiera seguido viviendo, que era lo lógico, si Daniel Sancho no se hubiera interpuesto de por medio, según él ha confesado, evidentemente estaríamos hablando de que él seguiría ayudando tanto a sus padres como a su hermana. Os recuerdo que a la hermana le compró un pisito que él mismo vendió su casa, porque tenía una casa grande, un chalet, digamos, y lo vendió para comprarse algo más acorde para él, para poder ayudar a la hermana a tener una vivienda para ella sola. O sea, fijaros hasta qué punto ayudaba a la familia, evidentemente a los padres económicamente también les ayudaba. Claro, de un plumazo ahora mismo, con 44 años que era joven, le he quitado un plumazo todo ese dinero que iba a ganar, que además no paraba de trabajar, ya no solo en Colombia, en Chile, recuerdo, no sé si en Argentina, y ahora estaba pensando trabajar también en Madrid, evidentemente, pues como entenderéis, esos años que pensaba estar trabajando y ayudando a sus padres, que todavía son jóvenes, 77 años, pueden durar, imaginarse, pueden durar 10, 15, 20, 30 años perfectamente. Bueno, ya había colado con 30, pero bueno. Y la hermana, imaginarse, igual que él más o menos, creo que tenía un par de años más, ella era la mayor, pues podía haberle ayudado toda la vida. Evidentemente, ese daño que habría hecho, habría cometido Daniel Sancho, ya no solamente es en el dolor de la pérdida, sino que económicamente a la familia la ha hundido. Y no solo ha hundido a la familia Arrieta, sino que ahora va a hundir a la familia Sancho, porque evidentemente, ¿quién va a pagar todo eso? Evidentemente, pues lo pagarán Sancho y Bronchalo, ¿no? La madre y el padre, suponemos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice Vox Populi, la elevada indemnización que la familia de Edwin Arrieta quiere pedir a Daniel Sancho por el asesinato. Mi gente, antes de comenzar, vamos a reventar el botoncito de las suscripciones, el de los likes y la campanita. Ponéis personalizar todas y os llegarán todos los avisos, porque si no, esto es un desastre, ¿no? Bueno, el abogado de la familia de Edwin Arrieta podría solicitar a Daniel Sancho una cantidad de dinero millonaria, una cifra muy alta, como compensación por el dolor causado y por la crueldad con la que se cometió el supuesto asesinato. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que, claro, si Daniel ha hecho lo que ha hecho, o sea, ha fastidiado, ya no solo por el cariño de no tener a esa persona, evidentemente, sino porque económicamente era la fuente de ingresos de la familia, ¿no? Fijar hasta qué punto. Daniel Sancho Bronchalo continúa en prisión provisional en la cárcel de Cosa Mui hasta que se celebra el juicio y, mientras tanto, sigue recibiendo las visitas de su madre, Silvia Bronchalo. Bueno, dice que este artículo es de hace varios días, dijo que Rodolfo Sancho iba a visitar, ya visitó y demás. Bueno, mientras tanto, la familia de Edwin Arrieta está rota de dolor, como hemos podido ver en la última entrevista que ha conseguido la hermana del médico colombiano, Darlín Arrieta, que ha hecho un llamamiento desesperado reclamando justicia y que se agilice la repatriación de los restos mortales del médico colombiano. No le hemos podido dar cristiana sepultura, dijo en su momento, siguen sin haberla recibido o, al menos, no han salido noticias a este respecto. A mi madre ese dolor se le hace más grande, es decir, no solamente haber perdido al hijo, sino, además, no poder tener los restos mortales para rezarle en condiciones, ¿no? Ha señalado para después decir, mi madre no quiere el cuerpo, quiere las cenizas, ¿vale? Cada uno tiene su pensamiento, en este caso quieren la ceniza, pero las quieren en su casa, tienen que tenerla, besar la urna, lo típico, ¿no? Que se suele hacer un poco en plan desesperación cuando pierdes a tu familiar y no te queda otra que agarrarte a eso, ¿no? Ella le compró un osario para llevarlo, ella ya tiene el sitio donde va a traer a mi hermano, es decir, ya sabe dónde lo va a colocar. Esto es horrible, ha manifestado envuelta en lágrimas. En esta entrevista, la hermana Edwin Arrieta también ha desvelado cómo descubrió que su hermano había sido asesinado y que no se fiaba de Daniel Sancho, por lo que alertó a la policía y pidió que no le dejaran salir del país, como te hemos contado en Vox Populi. Y la verdad que yo creo que si no hubiera sido por ella, por el aviso de ella, quizás se hubiera escapado, le hubiera dado tiempo a escaparse. Aunque yo creo que Daniel Sancho, no sé si tenía la esperanza de que no se iban a dar cuenta y él mismo se asustó cuando la hermana contactó con él. Dijo, me han pillado, me han pillado porque de aquí ya no salgo. Porque es que realmente había comprado un billete para el 23 de agosto y esto se cometió el día 3, 4, 5, ¿no? No sé si, por ahí más o menos. Entonces, fijaros hasta qué punto él creía que no lo iban a pillar, ¿no? También hemos conocido este viernes que la familia Edwin Arrieta, además de la cárcel, no quieren la pena de muerte porque son cristianos. Van a pedir una indemnización millonaria de Daniel Sancho Bronchalo por el supuesto asesinato del médico colombiano de 44 años. El programa En Boca de Todo, tras hablar con el abogado de la familia de Edwin Arrieta, ha señalado que están valorando solicitar una elevada cantidad de dinero a Daniel Sancho que podría ascender a medio millón de euros en compensación por todo el dolor causado en el último mes. Es medio millón de euros. Yo no sé hasta qué punto Rodolfo Sancho, con la ayuda, por supuesto, de Chenia Tostado, que ya están hablando de que está trabajando, ya ha regresado al trabajo con tal de ayudar a Rodolfo, como es evidente, más el dinero de Silvia Bronchalo, la madre, más me imagino que algunos familiares, como la abuela, yo que sé, yo que sé, estarán deseando intentar aportar para poder pagar todo lo que le diga el juez en su momento, porque entiendo que si no se paga esa cuantía ni va a ser repatriado ni va a poder reducir la condena. Entiendo que eso funciona así, no lo sé, estoy hablando un poco por sin saber, pero yo entiendo que si no se paga ese dinero no va a tener ninguna, digamos, permuta, ¿no? Bueno, según el programa, la cifra que podría pedir podría ser aún mayor si se tiene en cuenta la crueldad con la que Daniel Sancho supuestamente asesinó a Edwin, que murió desgollado mientras lo descuartizaba al ser descuartizamiento y por el dolor de la familia, supone más cantidad, señalado, para después añadir, quiere la más alta posible. Yo lo entiendo, perfectamente entiendo a la familia Rieta y lo veo súper justo, súper lógico, que le pidan la mayor condena posible, quitando la pena de muerte y la mayor cuantía económica posible, porque nada va a reparar el daño, pero al menos, digamos, ese sustento que tenían con el hermano, económicamente, que se ha subyugado con la cantidad que le pagase, en tal caso, Daniel Sancho por medio, evidentemente, de los que trabajan en este caso, que son sus familiares, su padre y su madre, ¿no? Delicada situación económica para los padres de Daniel, Rodolfo Sancho y Silvia, bronchalo, así las cosas, además de la cárcel, la familia de Guiñarrieta estaría indagando en poder pedir esta elevada compensación económica millonaria que pondría una delicada situación a los padres de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho del Ministerio del Tiempo y Silvia bronchalo, que tendrían serias dificultades para conseguir este dinero. Es que estamos hablando de muchísimo dinero, independientemente de que pueda tener un buen salario, no tengo ni idea, sinceramente no tengo ni idea, si deciros que puede ganar 10.000 euros al mes, no tengo ni idea, 100.000 al año, que no tengo ni idea cuánto puede ganar un actor de ese caché, no tengo ni idea, pero medio millón de euros, uff, uff, es muchísimo. Claro, el nivel de vida que él tenía para la hija y para su mujer, con la mujer que también trabaja y también tiene su prestigio, pero tanto como para pagar medio millón, tendrían que reunir muchísimo dinero, daros cuenta también de los gastos que se le han avecinado con el tema del viaje, con dos personas allí, el abogado mediático García Montes es carísimo, en fin, lo veo todo muy crudo para la familia Sancho y lastimosamente para la familia Rieta porque creo que no va a poder ser pagado jamás ese dinero. Además hay que sumarle que también están haciendo un desembolso importante en abogados, lo mismo que hoy os acabo de decir y demás, y ya el resto son informaciones que ya hemos ido dando los últimos días, con lo cual lo dejamos por aquí. La verdad que una lástima, una lástima a todos porque al final ni siquiera la familia Rieta creo que vaya a haber ese dinero, que pueda haber una parte, una proporción de ese dinero, no digo que no, pero que vaya a haber el medio millón de euros, por lo menos, que es lo mínimo que van a pedir, que van a solicitar a los jueces, uff, lo veo complicado, lo veo complicado porque a la misma vez tienen que seguir pagando abogados, a la misma vez tienen que seguir pagándole una mensualidad al hijo para que pueda tener la cárcel algunos lujos y a la misma vez pues ellos tienen que subsistir, ¿no? Ya no solo Rodolfo, sino su mujer, su hija, si Silvia Bronchalo, y no sé si ella tiene pareja o no, si tiene otros hijos aparte, no tengo ni idea, eso no ha trascendido, pero realmente entiendo que va a ser muy complicado, ¿no? En fin, mi gente, mis mejores deseos para la familia Rieta, por supuesto, como digo en cada vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.